la jefa, la patrona allá en Xochimilco, y la saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querida Lina? Buenas tardes, llegas a mediodía, ¿Cómo te va? Hola, Vicente, bien, feliz aquí de estar con la audiencia contigo en Sin Censura. Oye, por cierto, antes de entrarle a a otros temas, Muñoz Ledo anda tratando de convencer a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard de crear la corriente democrática en Morena, porque en el concepto, en la cabecita de Muñoz Ledo, Morena es como el PRI, me quiero imaginar, pero aprovechando pues tanto jaloneo al interior, en el proceso rumbo a definir al candidato o a la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena Petra. Ya salió también Muñoz Ledo para tratar de de no sé, de convencer algún despistado por ahí, Alina. Pues mira, el tema no es lo que diga Muñoz Ledo, ¿No? Sino quien le tome la palabra, ya vimos en qué terminó siendo este personaje que hace tan solo unos meses, ¿No? Más de un año todavía insistía en ser parte del movimiento regeneración nacional, incluso mencionaba que iba a ser embajador de México en Cuba, bueno, recordamos todo esto, que fue apenas a la vuelta de la esquina, quería ser el presidente de Morena, y hoy está convenciendo, no solamente a dividir, sino incluso ahí a traicionar, ¿No? Han han puesto sobre la mesa ya varias estas interpretaciones, estas declaraciones, de que incluso si no es en Morena, tendría que ser el movimiento ciudadano, e insisto, no es, hay que tomarlo de quien viene, de un Muñoz Ledo que hablaba de izquierda, democracia, hace unos años, hasta hace todavía unos meses, y de repente lo vimos en estas reuniones con Movimiento Ciudadano, lo vimos apostarle a estos grupos abiertamente de oposición, así que pues lo que diga con respecto al partido, del cual pues definitivamente su postura ya no tiene cabida, creo yo, pues eso es bien fuerte, ¿No? Es quién les toma la palabra, hacia dónde se quieren ir, qué decisiones quieren tomar, ¿No? Ahí lo vimos también en el caso de Coahuila, hace unos unos meses, unas semanas también, con la decisión de Ricardo Mejía Verdeja, y qué fuerte también verlo, porque uno podrá tener críticas, podrá debatir quiénes son los candidatos, los personajes que buscan ocupar espacios de representación popular, sea a nivel a nivel presidencial, o también a nivel estatal, en este caso, bueno, con con estas declaraciones, llamando, ¿No? A Monreal, llamando a Marcelo Ebrard, y la otra es sobre condiciones concretas, es que se construye realmente un proyecto de nación, y las condiciones concretas de lo que veíamos hace unos días en Coahuila, fue realmente fuerte, porque hay quienes se la pasan criticando a Guadiana, pero ahora vemos a un Ricardo Anaya levantándole la mano a Ricardo Mejía Verdeja, entonces también es fuerte eso, ¿No? Entonces, creo que en ese sentido, a las declaraciones de Muñoz Ledo, que hoy lo vemos totalmente perdido, desatinado, desorientado, sobre la realidad que impera en este país, son lamentables, pero más lamentables serían los que le tomen la palabra, más allá de un personaje, sobre todo como Ricardo Monreal, que definitivamente ha dado varias pruebas de qué lado de la historia quiere estar, ha habido una intención, nuevamente el presidente López Obrador, de acercarlo en esta foto que diría yo, se vuelve icónica, ¿No? Es como la última cena de la 4T, ¿No? A saber quién va a ser el traidor, el Judas, intenta nuevamente acercarlo el presidente López Obrador, a pesar de estar más cercano ideológicamente, en muchas ocasiones a la oposición, pero bueno, ahora vemos ahí a un Marcelo Ebrard que también, pues hace declaraciones un poco desafortunadas, ¿No? El día de ayer que le preguntaban sobre qué opinaba que Claudia Sheinbaum no iba a abandonar su, la gubernatura, hasta saber los resultados de la encuesta, y él contesta esto de, pues claro, voy ganando, ¿No? O sea, con, yo creo que es abonar a algo que realmente, pues, más bien habría que abonar a un debate serio, formal, y ahí, pues, definitivamente Muñoz Ledo poco tiene que aportar. Así es, solamente para cerrar este tema de Muñoz Ledo, el exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, llamó al senador Ricardo Monreal, y al canciller Marcelo Ebrard a formar una corriente democrática dentro de Morena. Corriente democrática es justo el grupo que Muñoz Ledo formó con Cuauhtémoc Cárdenas dentro del PRI en mil novecientos ochenta y siete, que terminaría con la salida de ambos de ese instituto político para integrar el Frente Democrático Nacional y posteriormente el PRD. Siguiendo de corcholata, solo se degradan, tuiteó el expresidente de la mesa directiva en San Lázaro, hoy convertido en uno de los principales críticos de Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal se insurge contra el dedazo y Marcelo Ebrard se opone a la cargada. Deberían formar una corriente democrática de Morena, como nosotros la creamos en el PRI y en su caso un Frente Democrático Nacional aliado a otros partidos siguiendo de corcholata, solo se degradan, dice Porfirio Muñoz Ledo. Y bueno, tú lo mencionabas, el caso de Coahuila, por no dejar, déjeme mencionarle que el PT, y grábenme muchachos, el PT responde que no declinará por Morena en Coahuila, y el Partido Verde pide respeto a elección. El candidato del PT al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, quien fuera subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no declinará a favor del aspirante de Morena, Armando Guadiana, pese al llamado del dirigente nacional del partido, Mario Delgado, al cual considera que es para extorsionar al partido que lo postula. Bueno, pues sigue con sus señalamientos Mejía Verdeja contra el presidente nacional de Morena, aunque en redes sociales tú hacías mención a un video y lo hemos rescatado aquí en Sin Censura de las benditas y malditas redes sociales, y es durísimo el video, porque se ve a Ricardo Anaya levantándole la mano a Ricardo Mejía Verdeja o Mejía Verdeja levantándole la mano a Ricardo Anaya, y las cosas se ponen color de hormiga. Ahora con este anuncio del PT, que no va a declinar a pesar de la solicitud, de la invitación que hace Mario Delgado, nosotros se lo presentamos aquí en conferencia de prensa en vivo y en directo en Sin Censura, y bueno, este es el video que circula, no sé si ya lo tengas, David. Habla Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia. Quiero también saludar a un gran amigo, al que yo conocí como diputado federal, a un hombre verdaderamente valiente, comprometido con las causas, un hombre trabajador, entrón y preparado, y estoy seguro que va a ganar en el cuarto distrito, mi amigo, Ricardo Mejía Verdeja. Oye, anda, acá está. Es que Ricardo es de los que no se rancan, ¿eh? Bueno, le decía que este es el video que circula en redes sociales, y Mejía Verdeja acusa a Mario Delgado, de, pues, de sus obsesiones, dice, pero, pues no, no hay forma en que el PT, de acuerdo a Mejía Verdeja, decline a favor de Armando Guadiana, pese a ese llamado que hizo Mario Delgado. Por su parte, el partido verde, con Karen Castrejón, y el coordinador de la fracción parlamentaria del Senado de la República, Manuel Velasco, aseguraron que tampoco declinarán por Armando Guadiana, por lo que pidieron serenidad y respeto al proceso electoral. No, pues, está cabrón. Está la la cosa muy difícil, mi querida Alina, pero pues este trancazo con este video de de Ricardo Anaya, ni quien se lo quite a Verdeja. Así es, ni quien se lo quite, yo creo que por ahí van, ¿no? Las discusiones de las que nos antecedíamos, sacar el tema de Coahuila tenía que ver con el hecho de estar a la altura del momento histórico, con estar tratando de cerrar filas en donde se pueda, no estar atomizando un movimiento que no solamente le costó a Andrés Manuel López Obrador, sino le costó a muchas generaciones. Hoy Morena no se explica sin el sesenta y ocho, sin el setenta y uno, sin las luchas de los pueblos originarios, de de los magisterios disidentes, ¿no? Todo eso conformó la gran llegada del dos mil dieciocho también, claro, está un un momento, ¿no? De bastante dolor en el caso del país con una mal llamada guerra contra el narcotráfico, y son las alianzas, las que se pueden ir tejiendo con las bases, con los representantes sobre condiciones materiales específicas, las cuales nos hacen dar un paso, a lo mejor no es esa, y mira que lo digo yo, ¿no? Que a mí me gustaría ver una revolución acá socialista y todo el poder a los trabajadores, sin embargo, este país evidentemente está sumido en condiciones atrozas, atroces, y gran ejemplo es el tema de Coahuila, donde quien ha ido a Coahuila, no me dejarás mentir, ¿sabes lo difícil que es ser de izquierda en ese estado? Un estado donde no se ha visto nada que no sea el PRI, al igual que el Estado de México, solo que el Estado de México brinda más esperanza en las próximas semanas que Coahuila, en Coahuila muchos que son de morena, son casi que tachados de comunistas como en niños, y yo creo que por ahí se tiene que ir gestando, ¿no? Con alianzas entre algunos liderazgos, pero sobre todo, pues, yendo más y más a la izquierda con la militancia, que esa es la aspiración última, ¿no? El hecho de que no haya representantes perfectos, el hecho de que no haya liderazgos perfectos, también corresponde a décadas de información o desinformación hacia la población, y esperemos que en Coahuila pronto se vea un cambio, ¿no? Acompañado de, obviamente, el pueblo en Coahuila, que es el único que tiene que tener capacidad de toma de decisión, y que también este momento que estamos viviendo sea un llamado de atención a a toda la ciudadanía, de saber que no solamente votando se transforma, hay que involucrarse de lleno en los procesos locales, estatales, para que entonces sí, sean candidatos representativos de las necesidades, ¿no? De pueblo, y ahorita, pues, quienes están formando un movimiento, pues, también ahí están las condiciones sobre las cuales se eligen a sus representantes, y yo creo que Ricardo Mejía Verdeja y el PT, pues, definitivamente, para que su objetivo último no es sacar al PRI, es simplemente consolidar un movimiento en torno al individualismo, esa es la impresión que me da al generar estas declaraciones, ¿no? Que ya, si se entiende que a nivel nacional sí se pueden hacer alianzas con el PT, pero en Coahuila no, pues, también eso deja más dudas, ¿no? Para quienes confían en que pudieran haber algunas alianzas, y pues, también eso, qué aso, ¿no? Vicente me deja con la duda de si cerrará el PT nuevamente filas de cara al 2024, o de plano, el candidato que más suena, Fernández Noroña, también aplicará la misma que en este caso Ricardo Mejía Verdeja, ¿no? Yo lo único que voy a decir es, no se confundan, más allá de los piquetes de ojo, los jalones de greñas, lo único que queda, que puede quedar claro es, no a la alianza putrefacta de Claudio X González, el enredé, por favor, no me vayan a salir ahora que por voto de castigo van a votar por el verdugo, ¿no? Nada más que quede, nada más que quede claro. Y para cerrar, querida Lina, lo leí y casi me vomito, pero no del coraje, sino de asco. ¿Ya viste la columna de ayer de Carlos Loret de Mola, que anda diciendo que el verdadero sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador es cuatrocientos cinco mil pesos mensuales? Si esto no es odio, si esto no es parte de una campaña para desgastar, encabronar, generar algún, pues algún, no sé, desfiguro, no sé qué sea. El presidente ha hecho ya una práctica de mostrar siempre con indignación los salarios de personajes públicos que ganan más que él, escribe, o debo decir los personajes que según él ganan más que él. Cuando el presidente se queda sin argumento, se va a los sueldos. Sin embargo, en eso de los sueldos, como en muchos otros frentes, él tiene otros datos y esos datos son falsos. López Obrador dice que gana ciento cincuenta mil pesos mensuales. No es cierto, dice Loret de Mola. El presidente de México percibe cada mes cuatrocientos cinco mil ciento cincuenta y seis pesos. Ese es el verdadero sueldo de Andrés Manuel López Obrador. Y empieza a decir que si la luz en Palacio Nacional, que si el apartamento donde vive, que si, o sea, es alucinante. Como nunca descompuesto, desencajado Loret de Mola, porque me imagino que también sacó lo que se pagaba de luz en los pinos, en donde vivieron Calderón, Peña Nieto, Fox, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es alucinante. Lo trae atravesado. Y hoy el presidente dijo, obviamente que no era cierto, pero pues que aproveche para dar a conocer cuánto gana al mes. Dice el presidente que se mete dos millones al mes. Loret de Mola, puta madre que me que que me diga, por favor, cómo le hace, quién pompó, mi querida Lina. Esto no es periodismo, ¿no? Nada nuevo, ¿no? Es otra columna más, otra declaración más de Carlos Loret de Mola, que busca figurar, ¿no? Y que al final estamos aquí a la orden para desmentir todo eso. Es impresionante cómo logra nuevamente meter confusión dentro de la ciudadanía, creyendo que Palacio Nacional es un palacio gigante para dos personas, tres personas que habitan ahí. Lo demás, además en términos muy clasistas, ¿no? Ahí como que son trabajadores al servicio de Andrés Manuel López Obrador, dice ahí los choferes, ¿no? Bueno, en realidad, si uno va, porque además puede entrar como visitante, ir a ver los murales, se dará cuenta que trabajan cientos, si no es que miles de personas en Palacio Nacional, ¿no? Esas cuentas enormes no corresponden a cuando el agua que se gasta Beatriz Gutiérrez y López Obrador todas las mañanas. Corresponde a toda una infraestructura de oficinas que son tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como de la misma museografía que se encuentra dentro del Palacio Nacional, como de varios de los proyectos que se están llevando a cabo en este gobierno. Hay oficinas del Transísmico, hay oficinas del Tren Maya, hay oficinas, es decir, hay una serie de oficinas dentro, y no es el Palacio de Andrés Manuel, es una sede de muchas, insisto, muchos y muchas trabajadoras, en la cual, pues obviamente, se gasta eso. Entonces, eso hay que tenerlo para empezar claro. El segundo, que, pues, es normal que Loret de Mola no encuentre algún punto, recordemos, ha intentado absolutamente de todo, de hecho, pues, también como mexicanos y mexicanas, pues, llaman la atención, ¿no? Uno diría, bueno, con los guacamaya leaks, uno iba a tener la noticia todos los días de las filtraciones, y la gran filtración fue que el presidente tenía gota, ¿no? La gran filtración fue cualquier cosa totalmente intrascendente, yo creo que ahí hay una desesperación, y es tan brutal esa desesperación que les lleva a retomar cosas totalmente insignificantes, porque en realidad ya pareciera que lo que les da más visitas es cuando hablan justamente de esto, ¿no? La gente que estamos al pendiente de, pues, acabar con estas confusiones, estas mentiras, estos montajes, que es lo que dice el presidente López Obrador, ¿no? No gana ni la mitad de lo que gana Loret de Mola por hacer montajes. Estamos aquí, pues, sí, consultamos estos espacios, y ya no hay gente, yo creo que a estas alturas pueda creer en un Loret de Mola que se ha comprobado incluso hoy mismo en este documental, cuando él confiesa, ¿no? Que hubo tortura en el momento del caso de Florence Cassez, de Israel Vallarta, yo creo que ante esos personajes, la gran pregunta es, ¿qué nivel de cinismo pueden llegar a tener como para seguir estando al frente de una cámara, para seguir escribiendo? Cuando en realidad la historia ya los puso en su lugar, ¿no? Muy al estilo, en ese momento Fidel Castro, cuando dice, la historia me absolverán, o en ese juicio, o cuando el presidente López Obrador va al Congreso en el intento de desafuero, en este discurso del dos mil cuatro, donde dice, todavía falta que ustedes y a mí nos juzguen la historia. Bueno, en tiempo real, Loret de Mola ya ha sido juzgado por el pueblo mexicano, y hay un desespero por todos los días tratar de poner algo sobre la palestra, ¿no? Y ese interés no es individual, eso hay que tenerlo claro, detrás de Loret de Mola hay muchos sectores ideológicos, económicos, desde la derecha, tratando de posicionar una narrativa que logre repercutir, no es casualidad también que estén instalados en Estados Unidos, ¿no? En este caso que tengan, sea más en Delaware, que es de las regalías fiscales, ¿no? Uno de los estados donde se puede, o se sabe que se puede lavar dinero, que tienen menos requisitos, ¿no? En materia de impuestos, no es casualidad que se esté emprendiendo a través de estos espacios creados para eso, así que bueno, también nuevamente mi llamado, que parezco el oro, ¿no? Diciendo la importancia de espacios como sin censura, que en tiempo real han logrado desmentir todas estas narrativas, que han logrado dar esta batalla comunicacional, tú Vicente, otros compañeros que hacen uso de YouTube, otros compañeros y compañeras que han asumido las redes sociales como trincheras, son los que están dando la batalla, pero lo peor, yo creo, va a venir en 2024, así que tenemos que redoblar esfuerzos, la derecha definitivamente ya está salivando con todo lo que pueden hacer sin que a Tres Manuel esté al frente de la mañanera, seguramente alguien más va a estar, pero tenemos que seguir pensando en qué vamos a hacer en esas fechas. Claro que sí, querida Alina, hay que cerrar con tus redes sociales, tus trincheras. Gracias, Vicente, pues a mí me pueden seguir en Twitter, en arroba, Alina Duarte, en Instagram, en Facebook.com, diagonal, Alina Duarte, periodista, y todos los días aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a Ceci, a todo el equipo, y a la audiencia de Sin Censura. Un abrazo, querida Alina, nuestra jefa, nuestra patrón. Reina, reina. Allá en Xochimilco, Alina Duarte, hablando con nosotros, Sin Censura. Y déjeme también darle la bienvenida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!